Hola corazones, seguimos en estos meses que hay que tejer adornos navideños. Vamos a tejer lo que es esta menta, que no es tan chiquita, pero si es del tamaño ideal para hacer una decoración en nuestro árbol o para cualquier, o para una guía. Vamos a requerir solamente dos colores, ya que es una menta, debe ser blanco y rojo. Y en esta ocasión lo voy a tejer con sinfonía, con hilaza sinfonía, y el rojo es rojo, como no es granate, y el blanco, pues el blanco es blanco. Entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciar y vamos a tejer una de las dos piezas, porque sí, son dos piezas, entonces tenemos que tejer dos piezas iguales a esta. Entonces vamos a comenzar, las dos se tejen exactamente igual y las dejamos y las terminamos, solamente al final se tienen que unir. Entonces vamos a comenzar con un anillo mágico de seis puntos. Una vez terminados los seis puntos, cerramos, bueno, jalamos aquí y cerramos, y vamos a tejer el primer punto de la segunda vuelta. Este primer punto es el primer punto de la segunda vuelta y con este mismo cerramos nuestro anillo. Vamos a poner nuestro marcador, y vemos la segunda vuelta, van a hacer un aumento en cada punto, es decir, que al final de esta vuelta vamos a terminar con doce puntos. Aquí ya tejí un mismo punto, y ya con este ya serían dos en un mismo punto para que sea un aumento. Entonces así vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta. Vamos a tejer la siguiente vuelta, no había mencionado, pero el gancho que estoy utilizando es del 2.5 o 2.5. Bueno, la tercera vuelta van a hacer un punto, un punto, ponemos el marcador y tejemos un aumento, es decir, va a ser un punto, un aumento, hasta terminar toda la vuelta. La cuarta vuelta van a hacer dos puntos, un aumento, dos puntos, un aumento. En la quinta vuelta vamos a tejer tres puntos, un aumento, tres puntos, un aumento. Las siguientes dos vueltas es donde vamos a tejer esta parte, es decir, donde vamos a mezclar el rojo y el blanco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para empezar vamos a insertar el color. En el último punto de la vuelta número 5 no vamos a terminar el punto, no lo vamos a terminar con blanco, lo vamos a terminar con rojo. Y así es como terminaríamos el punto. Está terminado, pero ya insertamos el rojo. Vamos a quitar nuestro marcador, ahorita nos va a estorbar un poquito. Y es muy importante que esta hebra del rojo la abracemos y aquí está la blanca, no la vamos a cortar ni nada. Vamos a pasar nuestro gancho a través del siguiente punto, vamos a abrazar la blanca, vamos a abrazar la roja de la colita inicial, la hebra inicial del rojo y vamos a tomar el rojo, vamos a tejer un punto, vamos a tejer el siguiente que van a ser, porque van a ser tres rojos, tres blancos, vamos a tejer el segundo y seguimos abrazando el blanco y el rojo, en este caso es la colita, bueno la hebra inicial, para asegurarle que no se nos afe el hilo y volvemos a abrazar el rojo. Ahora aquí, igual que hicimos acá, no vamos a terminar con el mismo rojo, vamos a cambiar de color. Esta hebra la pueden cortar ya en cualquier momento y vamos a tomar, vamos a dejar aquí abrazada, aquí pegada al tejido la roja, vamos a tomar la blanca y vamos a tejer el siguiente punto que son tres puntos en blanco, entonces recuerden que no vamos a dejar de abrazar, esta ya la podemos quitar, le vamos a dejar de abrazar el rojo, tomamos el blanco, un segundo punto, bueno ahí estaría el primer punto, el segundo punto y el tercer punto volvemos a hacer lo mismo, no lo terminamos con el blanco, giramos, bueno agarramos el rojo y terminamos el punto pasando el rojo y volvemos a hacer lo mismo, el siguiente punto va a ser rojo, entonces vamos a tejer uno, un punto rojo, dos puntos rojos, seguimos abrazando el blanco, dos puntos rojos y el tercer punto rojo, no lo terminamos con el rojo, lo terminamos con el blanco y así nos vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta, lógico que la vuelta es aquí donde iniciamos el rojo, si se les dificulta pueden poner el marcador, ahorita no es necesario, pero si lo quieren poner sería aquí, porque aquí es donde iniciamos esta vuelta que es la 6 y la 7, vamos a hacer lo mismo, yo me voy a tener aquí al terminar la sexta para mostrarles como volveríamos de todas maneras a iniciar la séptima, entonces hay que terminar esta vuelta, recuerden son tres puntos de rojo y tres puntos de blanco, la siguiente vuelta es exactamente igual, solamente quiero que vean como por dentro va a ir quedando así el estambre, bueno las hebras de color, vamos a seguir tejiendo, vamos a seguir el mismo procedimiento, este que es el tercer punto en blanco no lo terminamos en blanco, lo terminamos con la hebra roja y volvemos a iniciar, tejemos el primer rojo abrazando el hilo blanco, ponemos nuestro marcador y tejemos los otros puntos y así nos vamos a hacer como hicimos la otra vuelta, exactamente idéntico, porque son dos vueltas iguales, que tienen tres puntos rojos, tres puntos blancos y así hasta terminar toda la vuelta. Cuando ya hayamos terminado la séptima vuelta, es decir que estemos en el último punto, no lo vamos a cerrar con rojo, simplemente el color rojo vamos a cortarlo y vamos a tejer el último punto ay dios, que se me está zafando el último punto, retiramos nuestro marcador y ahora sí, todas estas hebras internas cortamos un poquito y las guardamos dentro y vamos a unir ambas piezas ahora tenemos que localizar donde termina cada una, porque no queremos que coincidan y de hecho queremos que la parte roja de la otra pieza quede en la parte blanca que quede de esta forma entonces vamos a iniciar tejiendo en una parte donde haya rojo sin, en este caso no estoy cortando la hebra vamos a unirlas, vamos a unir ambas piezas entonces vamos a iniciar y vamos a tejer en forma a ver si no me hago bolas este es el backlop y vamos a utilizar el fromlop del otro lado es decir, la hebra interna de cada una de las dos partes vamos a tejerlas, no vamos a agarrar el punto completo sino solamente la mitad o la parte interna de la cadenita y vamos a tejer punto raso el punto raso es aquí y sale en un solo movimiento vamos a tomar el siguiente punto y este sería el medio punto hacer estos dos movimientos pero como es punto raso solamente pasa directamente entonces puro punto raso y así de tal manera rojo con blanco y blanco con rojo y así vamos a seguirnos hasta terminar toda la vuelta ¿por qué punto raso? para que la costillita que quede no quede tan alzada entonces vamos a terminar de tejer toda la vuelta me voy a tener un poquito antes de llegar aquí al final para poder rellenar simplemente ponemos el marcador en el ojal para evitar que se vaya se nos vaya a zafar la hebra y ahora sí en el hueco que hemos dejado antes de terminar de tejer vamos a rellenar una vez que ya esté completamente rellena y tenga esta forma vamos a terminar de tejer la pieza es decir vamos a continuar tejiendo nuestro la unión recuerden que son las partes internas y las estamos tejiendo con punto raso una vez que terminemos vamos a hacer vamos a tejer bueno una vez que ya hemos terminado de tejer hacemos un nudo y lo ocultamos dentro del tejido aquí tienen dos opciones antes de terminar de tejer de tejer esta unión pueden hacer unas cadenitas para que quede en lugar de ponerle este estambre hacemos las cadenitas que ustedes quieran a lo largo que ustedes quieran y ahí es donde hacemos y regresamos hacemos la curva o el ojal y ahí es donde hacemos el nudo si no quieren hacerlo y prefieren poner algún otro tipo de decoración o cordoncillo o en este caso yo estoy poniendo este estambre simplemente lo amarramos y listo y con este habremos terminado nuestras mentitas bueno nuestra menta que sería otro adorno para navidad o para nuestro árbol o para alguna guía espero que les haya gustado el video y recuerden que si les gustó denle like y suscríbanse y si ya se suscribieron den un click en la campana de notificaciones nos vemos para la próxima bye bye y suscríbete